Y tenemos que hablar de compromiso, el compromiso que tiene el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña y con los catalanes. Y el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y con los catalanes. Esto es una cuestión de compromiso, no de partidos políticos, ¿eh? Esta es una cuestión de compromiso. Y nosotros estamos comprometidos. Nosotros estamos comprometidos. Y también os digo, lo fácil hubiera sido renunciar a este compromiso después del desafío del 9-N. Eso hubiera sido lo fácil. Hubiera sido lo fácil caer en esa provocación. Algunos buscaban y buscan que caigamos en esa provocación. Y lo querían. Y provocaban. Y siguen provocando. Pero el compromiso que tiene el Partido Popular con Cataluña y el resto de España es un compromiso que no tiene fecha de caducidad. El compromiso que tenemos, que es un compromiso que nos hace a todos iguales, es un compromiso de ahora y un compromiso del mañana. Y es un compromiso para mantener la unidad y la integridad de nuestro país. Este es el compromiso que distingue a los gobiernos del Partido Popular de otros que dicen que quieren ser gobierno. Y que vienen aquí y que cuentan cosas que no pueden contar fuera de Cataluña. Y que van a otros sitios fuera de Cataluña. Y que cuentan cosas de Cataluña que tampoco se atreven a contar en Cataluña. Nosotros decimos lo mismo en toda España. Y en toda España, y esa es la suerte que tenemos en el Partido Popular, defendemos lo mismo.